¡Ya digan! TV Compacta Ya lo vas entendiendo No necesitas ver televisión todo el día Porque duro de domar Te resume lo mejor Nosotros compactamos Vos abrite Y pegate un buen viaje No te vistas nunca, tesouro Flopi no es perfecta Pero sin duda La ropita le queda mejor colgadita en el placard Los muchachos están como locos con la producción que... Bueno, eso es lo que quise generar Lo lograste Como, presten atención No estoy en ninguna desnuda total No, no, no Las medias... ¡Ya se paga! Bueno, agradecemos Agradecemos Que no está desnuda total Puse la bota, dijo Intento de golpe de Estado Una parte de la policía y la Fuerza Aérea Ecuadorianas Ayudados por un sector de la oposición Se subieron a una desinformación Y estalló el conflicto Unos muchachos grupos golpistas Que están usando como pretexto Un problema salarial Para un claro intento de golpe de Estado Igual, el pueblo está full con Correa El pueblo es cumplido Jamás se ha vencido El pueblo es cumplido Jamás se ha vencido Señores Si quieren matar al presidente ¡Aquí está! ¡No hay que ir a su ciudadana! 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 Clase especial con maniquí Sin dudas esta doctora se iluminó Y decidió enseñarnos un poco de su medicina Un toque alternativa ¿Qué posibilidad hay de salvar la vida A una persona que padece un desmayo Como ocurrió con Romina Jan? ¿No podemos ver el ejercicio que hay que realizar Para que la gente lo pueda entender mucho mejor? No solo verlo, podrías hacerlo Lo podemos hacer, ¿cómo no? Dale, yo te tengo acá, muy bien Y vamos a empezar, persona sigue inmóvil Sin ningún signo vital Entonces, vamos a... Muy bien, esa es la maniobra Nos incorporamos, brazos extendidos Con toda la fuerza posible, ¿no? Con toda la fuerza posible, a ver Vamos, muy bien, perfecto Esa es la maniobra, exacto Bien, vamos a estar de cuenta Que esta persona se cayó Entonces, vamos a preguntarle ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me contesta Llamá al 107, pedí ayuda Nada de varón Si tu hijito de 6 años se muere Por ir a este colegio Y quiere ser todo un varón Como Woody o el rayo McQueen Hay un cura listo para ayudar Y para enderezar al purrete Si es necesario El padre Hernando Sánchez Buenos días En el colegio San José de Rosario A los padres Les están exigiendo Que declaren que el alumno Es heterosexual ¿Esto es así? Se han tomado de una de las frases Que tenemos en el compromiso Que hacemos con los padres ¿Cuál es la frase, padre? La frase dice Que acepta su corporeidad Y su identidad sexual Varón Como camino de encuentro ¿Por qué varón? Porque nuestro colegio Es de varones ¿Y cómo se le pregunta A un chico de 6 años eso? No, pero Esto hablamos con los padres ¿Y el padre cómo hace Para saber Cómo va a ser el chico Más adelante? ¿Y si el chico no acepta Si el chico no se acepta Como varón ¿Qué ocurre en el camino? Y lo acompañaremos Seguiremos adelante Es decir Un chico homosexual Que se reconozca como sexual Que tenga No entraría En principio Entraría Si lo se quiere anotar El asunto es que Después En el proceso educativo Vaya asimilando La orientación La educación Que la casa le va dando La rompió Toni Los pibes de ahora Vienen con Facebook Y Twitter Pero no le llegan Ni a los talones A Luis Pedro ¿Qué amarrites que son? ¡Naron! A ver Dijeron que estaba muerta ¡No! Típicamente Ha sido mamá ¿Qué? ¿Qué? Ha sido mamá Prado No, no ¿Vos estás seguro De que no te estás hablando De que no te estás entendiendo? ¿En qué momento se embarazó? ¿Qué pasó mamá? ¡No! 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 Bueno Carlitos No, la mamá La que fue mamá Ahora ¡Lasarina Pelé! ¡No! 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 ¡Buenísimo! Aclarando el panorama, después de la marcha a favor de la ley de medios, el periodista Mario Weinfeld nos explica un poco más la jugarreta de las medidas cautelares. Hay una medida cautelar interpuesta por el multimedia Esclarín, aceptada muy, muy rápidamente, demasiado velozmente por un juez de primera instancia, confirmada por un juez de segunda instancia. ¿Cuál es el argumento del multimedia nos va a perjudicar vender pronto? ¿Qué pruebas agregó o allegó? Ninguna. Porque alguien dice que vende barato. Eso no está probado. Uno dice, y después cuando uno piensa, ¿y por qué si vos vendés una licencia valiosa se sale barato? ¿Por qué alguien no la va a comprar si es un bien redituable? ¿Por qué si la vendés dentro de un año va a valer menos que ahora? Habría que probarlo. ¿Por qué tenés derecho a una propiedad concesionada? O sea, una propiedad concesionada no es igual a una propiedad. Está sujeta a regulación del Estado. Entonces, la verdad que sería malo que la Corte interfiriera en el proceso institucional, pero sería pésimo que lo hiciera sin hacerse cargo de los fundamentos. Antimaradoniano por vocación. Descartes decía, pienso, luego existo. Doman dice, primero critico a Maradona, luego ejerzo el periodismo. Diego Armando Maradona viaja a Rusia, a donde está Lionel Messi. Maradona está de campaña. Maradona quedó claro después del viernes que quiere regresar a la selección. Sabe que le quedan pocos días. Tenían algunos rumores que dicen que Maradona viajó para reunirse con quien hoy lo han definido, entre comillas, como el patrón de la selección. Como lo es Messi, buscar el apoyo explícito del jugador para que pida por Maradona como técnico. Ustedes digo, Doman, Ballester, ¿no sienten como el deseo de pedirle disculpas a Diego Maradona? No. ¿De qué? Al revés. Queremos que Maradona nos pida disculpas. No, no, ustedes le tienen que pedir disculpas por todas las cosas que dijeron. Que va a ver a Messi, cómo viaja hasta Rusia, fíjate. No, no, fue a ayudar a una fundación de chicos con cáncer. 600 kilómetros de diferencia había entre uno y otro. Es tremendo. ¿Quiere que le pidamos disculpas por eso? Menos mal. No. Por ahora es argentino. Siguen las sospechas sobre una posible conversión catalana de Messi, pero por ahora gana la publicidad a su amor por el Checho Batista. Leo Messi, queríamos hacerte una propuesta. ¿Por qué no te vienes a La Roja? A lo mejor no está mal, porque imagínate una delantera, Villa, Messi, La Roja y tu amigo el Kun Agüero. ¿Sería más fácil así ganar la Copa o no? Sería más o menos como Juan Buena de Barcelona, ¿no? Pero no, no, me quedo con la mía e intentaría, voy a intentar obviamente poder conseguir con mi selección que es algo que deseo y lo voy a conseguir. Ángeles, pero avispados. El tema de los hijos apropiados ilegalmente durante la dictadura ya está en boca de todos, hasta de los casi ángeles. Lo que nadie sabe es que nosotras no fuimos adoptadas, sino apropiadas. El gobierno tiene cientos de bebés secuestrados. Nosotras tenemos derecho a recuperar nuestra identidad y a conocer a nuestros verdaderos padres. Tiene aguante. Escuchen al presidente Correa dando una nota mientras los golpistas le quieren hacer perder la alegría. Hubo una bomba que me reventó a pocos centímetros de mi rostro, que nos aturdió a mí, a mi espuelta durante varios segundos, probablemente minutos. Me tuvieron que dar una cámara antigua que trataba a algunos cobardes también de quitarmela para que me asicie con el gas, la críndula. Y decíamos nosotros que es imprescindible, muy importante, que usted aparezca, que usted vuelva a Carondelet. ¿En qué momento lo va a hacer, presidente? Bueno, todavía me acaba el suero, que está en mi brazo. Lo más que tengo que perder en esto es la vida. Y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria y que nunca más vuelva a ocurrir estas banalidades, porque son barbaridades, en base a un pretexto tan absurdo. Ya, por si acaso Giovanna me informa que está en tratamiento de introducirse aquí a mi habitación, por medio de los techos, etc. Estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad es ello. Yo solo quiero decirle que mi amor por la patria es infinita y que donde esté siempre amaré a mi familia. Presidente, yo... Y yo sabía que estos eran los riesgos y que valió la pena. Que no se preocupen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!